¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Se Habla Podcast, una variedad de temas que estamos tocando acá y pues es un placer como siempre que usted nos deje entrar a su casa, a su teléfono celular o en cualquier tableta o plataforma que usted esté viendo este programa. Mi nombre es Jaime Méndez. Hola, yo soy Diana Oliveros, como cada sábado de podcast o cualquier día de la semana en que estén viendo este episodio. Y hoy vamos a tener un tema que seguramente a ustedes también les debe causar mucha curiosidad o bien tiene que probablemente tiene que ver con lo que están sucediendo en casa, en las familias. Porque hoy vamos a platicar de cómo, qué ha sucedido con la salud mental de niños y adolescentes en el contexto actual donde los smartphones, donde las redes sociales es algo que es un cambio que llegó relativamente reciente, que llegó para quedarse y que sin duda es parte de nuestras vidas diarias. Pero hay una realidad. Este nuevo cambio en la tecnología parece ser que está afectando mucho más a los jóvenes y a los niños que a las personas adultas. Y precisamente por eso hoy tenemos a una experta que estamos muy orgullosos de tenerla por acá. Es una mujer mexicana que ha estado realizando investigación en este tema y con efectos pues muy, muy que arrojan mucha información muy necesaria y que seguramente allá en casita, si tienen niños, niñas, chicos en edad escolar, les va a interesar. Sí, claro que sí. Ella se llama Lucía Magis Weinberg y es asistente, profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de Washington. Lucía, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros acá. Muchísimas gracias Jaime y Diana por la invitación. Muy contenta de estar platicando este tema con ustedes y el público. Bueno, primero que todo, pues un orgullo que una mujer latina esté liderando también un proyecto que nos parece súper interesante y súper necesario. Como estaba diciendo Diana, pues qué hogar con hijos, ¿no? No tiene esta preocupación de que sus hijos están demasiado pegados a los celulares y también puede esto reflejar en su estado mental, de salud mental, en particular de la ansiedad y la depresión. Cuéntanos, ustedes están trabajando, están haciendo un estudio ahora de qué se trata ese estudio, qué conclusiones han tenido hasta ahora y al final vamos a preguntar qué soluciones nos tienen. Claro que sí Jaime, pues bien, como mencionas, yo estoy basada como profesora investigadora en la Universidad de Washington donde dirijo el Interact Lab, que es el laboratorio internacional de la adolescencia, conexión y tecnología en el cual hemos investigado por ya varios años cómo las redes sociales han transformado para bien y para mal el desarrollo adolescente, la salud mental en la adolescencia, con un enfoque principal en cómo cambian las interacciones sociales entre adolescentes y un gran enfoque de mi laboratorio mío y de mis alumnas y alumnos ha sido enfocarnos en América Latina, una región que desgraciadamente está subestudiada en este tema y donde es tan importante entender qué está pasando con estos cambios tecnológicos tan fuertes que estamos viviendo. Y bueno, mi laboratorio tiene dos enfoques principales. Uno es simplemente entender recogiendo datos, usando cuestionarios, trabajamos mucho con escuelas, entender qué plataformas usan los adolescentes, qué experiencias tienen, cuáles son las experiencias positivas, cuáles son las experiencias negativas, un poco relacionar esos datos con datos de su salud mental y de sus relaciones con sus amigos y amigas. Y también otra rama importante del trabajo que hacemos en el laboratorio es trabajar justamente con escuelas para hacer cursos breves de un concepto que llamamos ciudadanía digital, que es enseñarle a niños, niñas y adolescentes todas estas habilidades que necesitan para realmente sacarle jugo a lo que es el mundo digital, para mantenerse seguros y seguras, para realmente interactuar de forma positiva, para hacerse escuchados, alzar la voz, aprender, informarse. Entonces esas son como las dos ramas de mi investigación. Mira, muy interesante. Obviamente las redes sociales, pues cuando empezaron a salir y los teléfonos inteligentes, donde pues tiene uno acceso prácticamente 24 horas del día, cualquier momento, en cualquier lugar, prácticamente, este acceso a esto, pues no se hicieron con una intención de hacer ningún mal, ¿no? Al principio pues era la idea, era comunicar, entretener, etcétera. Pero eso ha ido cambiando y me gustaría pedirle a Luigi que se puede compartir con nosotros una gráfica que me pareció muy triste en la que muestra el cambio en la salud mental y el detrimento realmente de la salud mental de los jóvenes adolescentes desde principios del año 2000, más o menos, ya comienzos de este siglo y el cambio tan grande que comenzó entre 2010 hasta este momento. Es una curva que muestra que pues es completamente en su vida la pandemia, por supuesto, también tuvo mucho que ver. Pero pues dice un artículo de la publicación Axios que esto no es un problema que comenzó con la pandemia, es un problema que se venía cocinando desde hace mucho tiempo y en la pandemia pues se agravó, ¿no? Precisamente eso. Yo creo que la investigación que hace Lucía y que has venido desarrollando desde hace varios años, ¿no? Porque este trabajo que tú haces, Lucía, bueno, como les decíamos, es una mujer mexicana que está liderando un equipo en la Universidad de Washington, pero ella ha venido haciendo este trabajo desde hace años, ¿no? Desde hace algún tiempo, antes de que empezáramos a tener estas conversaciones alrededor de la pandemia sobre la salud mental de los niños y niñas, que por supuesto que les afectó muy duro a estos pequeños que están en edad escolar. Sus vidas dieron un cambio gigantesco, el de todos, por supuesto, pero en los niños que están en esa etapa de formación, pues es natural pensar que les haya afectado de una manera más grande. Pero como dice Jaime, como dice el estudio y como seguramente ahorita nos platicará Lucía, esto no es algo que sucedió, o sea, el desmejoramiento de la salud mental no es algo que se originó únicamente en la pandemia desde hace tres, cuatro años, sino que ya trae arrastrando desde hace bastante más tiempo. Lucía, ¿cómo ven esto desde el laboratorio? Pues sí, algo importante de entender es que la adolescencia es un periodo clave de nuestra vida en temas de desarrollo. Es un momento en el cual estamos desarrollando nuestras varias identidades, estamos un poco reorientándonos de una vida absolutamente familiar a una vida muy enfocada en nuestros amigos y amigas, ¿no? Donde estamos intentando saber quiénes somos, a quién le gusto, a quién no le gusto, a quién le caigo bien, a quién no le caigo bien. Estamos formando amistades que van a durar por siempre. Estamos empezando a tener primeras relaciones románticas, es una etapa de primeras veces, de la primera, y entonces siempre, siempre ha sido una etapa fundamental en la cual nos estamos convirtiendo en quienes vamos a ser. Y esto ha sido desde siempre, ¿no? Desde siempre los adolescentes, los y las adolescentes han estado preocupados con ser populares, con tener amigos y amigas, con estar a la moda. Ha habido muchos procesos de la adolescencia que siempre han existido, que son complicados, ¿no? Es complicado hacer amigos, desarrollar habilidades sociales, hay que ir aprendiendo un montón. Me acuerdo cuando entras a la secundaria y estás en los primeros años de la secundaria, no entiendes nada, no entiendes de cómo se mueve toda esta política en la escuela, y quiénes son las personas cool, quiénes no son. Hay que aprender un montón, a navegar todo este mundo social. Porque además, con todos estos cambios sociales que están alrededor de estos niños en la adolescencia, también dentro de sus cuerpos es un momento de muchísimos cambios, ¿no? Entonces, no solo es los cambios en su entorno social, sino también todo lo que está sucediendo hormonalmente, el crecimiento que están teniendo, los cambios en su cerebro en ese momento. Sí, claro que es una etapa complicada. Totalmente. Y mencionas el cerebro, y hay tres cambios fuertes en el cerebro adolescente. Uno es que es un cerebro que se vuelve súper sensible a cualquier cosa social que haya en el ambiente. Si tus amigos te sonríen, tu cerebro está feliz. Si ganaste un premio, tu cerebro está feliz. Es un cerebro orientado a lo social, orientado a lo que llamamos las recompensas, ¿no? Las recompensas son sacar buenas calificaciones, ganar un concurso. También, por supuesto, las sustancias, las drogas, ¿no? Eso, el cerebro adolescente está como súper sensible, y es un cerebro que todavía está desarrollando la capacidad de regularse y de controlarse. Una metáfora que a mí me gusta es la de un coche, ¿no? En la adolescencia, el acelerador del cerebro está a full, súper potente, pero el freno del cerebro apenas se está desarrollando y se va a seguir desarrollando hasta los 24, 25 años, ¿no? Entonces, es un coche con un acelerador muy potente y con un freno que apenas está en desarrollo. Mire, qué interesante. Este, Lucía, quería, cuando estaba mostrando esta gráfica, no hice una mención ahí, es que la gráfica muestra, la pregunta que se le hizo a las personas que se reflejan aquí en esa gráfica de los adolescentes es si han sufrido un episodio grande de depresión en el último año, y esa es la curva que está reflejando. Pero si se fijan, la diferencia entre los chicos y las chicas es bastante grande. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué a las mujeres les puede afectar mucho más la depresión? Y esto, pues, es como un resultado, ¿no?, de ese uso tal vez irresponsable o, no sé, ignorante, por falta de una mejor palabra, de las redes sociales. Y justo ahí es por lo cual quería poner este contexto de todos los cambios que pasan en la adolescencia, porque sí creo que nos gusta echarle mucho la culpa exclusivamente a las redes sociales. Y las redes sociales definitivamente juegan un papel en nuestro bienestar y nuestra salud mental, pero hay un montón de otras cosas que también afectan nuestra salud mental y que al enfocarnos tanto en las redes sociales podemos dejar de largo, ¿no? Tenemos escuelas donde los profesores no se dan abasto, no hay suficientes psicólogos escolares. En Estados Unidos tenemos esta crisis de armas en las escuelas, los miedos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el calentamiento global, tenemos tantas crisis que los adolescentes viven muy intensamente y todas estas, incluidas las redes sociales, han contribuido, y la pandemia, han contribuido a esta subida que vemos en temas de salud mental, pero no es exclusivamente las redes sociales. Y una forma en la cual sí las redes sociales quizás han contribuido a este aumento es que las redes sociales han ayudado mucho a desestigmatizar temas de salud mental. Con este tipo de gráficas es difícil saber si es que la gente tenía síntomas de depresión, pero no los reconocía o no los quería compartir, o si realmente han ido en aumento. Y este es un debate muy fuerte que tenemos en el campo. Pero justo uno de los beneficios de las redes sociales es que creo que ahora se habla muchísimo más de temas de salud mental. Las redes sociales pueden ser un gran recurso para personas que necesiten buscar información sobre salud, que necesiten buscar ayuda, buscar apoyo. Sabemos que hay mucho estigma de estos temas, y justo los adolescentes al estarse alejando un poquito de la familia, no completamente, los papás siempre, y papás y mamás siempre juegan un rol fundamental en la vida de sus hijos e hijas. Pero evidentemente lo más fácil va a ser googlear, ¿no? Va a ser buscar en Instagram, en TikTok, ¿por qué estoy durmiendo más? ¿Por qué no tengo ganas de ver a mis amigos? ¿Por qué me siento así? Entonces sabemos que mucha gente está encontrando mucho apoyo en redes sociales, entonces también creemos que, por eso también vemos el escalamiento del tema de salud mental, parte puede ser que la gente lo reporta más. Sí, yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá, justamente porque nuestros programas se pasan mayormente en redes sociales, y las redes sociales pueden tener muchísimas cosas buenas, como decíamos al principio, ¿no? La red social y los dispositivos inteligentes se crearon con una muy buena intención, que era acceso a comunicación, etcétera, tener como una enciclopedia en la mano todo el tiempo y todo esto, y tienen unos muy buenos usos, ¿no? El tema de la información, el tema del servicio comunitario, el tema de la comunicación positiva, o sea, y eso es lo que nosotros en realidad estamos tratando de hacer acá. Lucía, ustedes están trabajando también con Latinoamérica, y me llamó muchísimo la atención porque trabajan con México, Perú, Uruguay, parece que Bolivia también, España, ¿cómo es ese contraste? ¿Hay un contraste entre los jóvenes en los Estados Unidos? A propósito, según el artículo de Axios, sí hay un contraste entre los jóvenes de los Estados Unidos y los jóvenes de otros países, y también entre los jóvenes de Estados Unidos y los adultos en cuanto a la felicidad, o por el contrario, la falta de felicidad. ¿Qué has encontrado usted? Pues en temas de salud mental, creo que a nivel global se ven patrones similares, como los que muestran en esta gráfica, donde sí, desgraciadamente, se está viviendo una importante crisis de salud mental en la adolescencia a nivel global, eso nos queda claro, a distintos grados, en distintos países. Desgraciadamente, este hecho de que las niñas y adolescentes mujeres tienen tasas más altas de ansiedad y depresión es cierta, y se ve como patrón en muchas partes del mundo, esta diferencia sí existe. Pero, curiosamente, el 90% de niños, niñas y adolescentes viven en países que llamamos nosotros el sur global, países que no son Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, donde se hace el mayor número de estas investigaciones. Entonces, imagínense, no entendemos bien, no investigamos bien la experiencia de la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes que crecen en América Latina, en África, en Asia, ¿no? Entonces, hay realmente una brecha muy importante en nuestro conocimiento. Pero, bueno, sí sabemos cosas que están pasando a grandes rasgos en el sur global, cada familia es muy diferente, pero, bueno, por ejemplo, sabemos que en países del sur global, en América Latina, por ejemplo, se usa muchísimo más el celular que tabletas o que computadoras. Y al usar el celular, seguro a ustedes les pasa. Si yo tengo que hacer un trabajo realmente importante, no lo puedo hacer en mi celular, ¿no? Me tengo que sentar, tengo que tener una pantalla grande, y ahí hacemos otra metáfora, ¿no? El uso que yo puedo hacer del Internet y de todo lo bueno que tiene el Internet, si tengo una pantalla grande, pues realmente me permite bucear, ¿no? Como sumergirme, estar realmente inmersa en el tema que estoy buscando, googleando si es para una tarea. Pero la forma en la que yo puedo interactuar con el Internet mediante mi celular es como hacer snorkel, ¿no? Es muy superficial, tengo que estar saliendo todo el tiempo porque... Y esto lo vimos durante la pandemia, ¿no? Teníamos adolescentes haciendo tarea de química en su celular, intentando ver un YouTube que te explica tu tarea de química y te llegan mil notificaciones de tus amigos, ¿no? Simplemente por uso de dispositivos se puede hacer un uso más profundo y más positivo del Internet cuando es en una computadora con buen Internet. Sabemos que las familias en América Latina, que es mi tema de experiencia, comparten un montón sus dispositivos, ¿no? Sabemos que... Al sí, me imagino que es más fácil compartiendo un dispositivo, me imagino que es más fácil para los papás de pronto darse cuenta de que están viendo los niños, ¿no? A comparación que si tiene un adolescente su celular propio, que a lo mejor a los papás les cuesta más trabajo tener acceso, ¿es más difícil regular lo que están viendo o no va por ahí? Es una muy buena pregunta que estamos investigando. Mucha de las respuestas de las redes sociales y la tecnología ha sido sacar como todos estos controles parentales, ¿no? Y eso sí vemos que a grandes rasgos las familias en Estados Unidos tienen más capacidad de usar esos controles parentales porque entienden más... Muchos de estos controles todavía están en inglés, familias que hablan español o que hablan una lengua indígena. Es mucho más difícil que hagan esta regulación. Justo en América Latina sabemos de incontables niños, niñas de nueve, ocho, nueve años que son la gente de informática de su casa. Son los que ponen el Wi-Fi, los que ayudan a todo el mundo a conectarse, a escribir. Entonces es muy difícil para papás que tienen varias barreras quizás educativas, quizás de lenguaje. Es mucho más difícil para papás en ciertos contextos de América Latina poder hacer una regulación eficaz. Entonces eso sí pues nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, vemos mucho en nuestra investigación niños, niñas, chiquitos que están consumiendo videos en YouTube, que empiezan a decir palabras mucho en inglés o en coreano, usan, a mí me han dicho, por ejemplo, estaba hablando con una niña de ocho años que me empezó a decir como palabras en inglés que eran quizás malas palabras, los papás no se pudieron dar cuenta, hay un poco menos capacidad de monitoreo por muchos retos que experimentamos en la región. El artículo de Axios, el que mencionábamos, que salió hace un par de semanas, esta publicación, es una publicación, es una publicación, digamos, como que se enfocan mucho en cosas profundas, temas así, en este caso, la emergencia de la ansiedad, se llama el artículo. Menciona que va a salir un libro, que ya debió haber salido un libro, que se llama La generación ansiosa, el escritor se llama Jonathan Hyde, y entre las cosas que él está pidiendo en su libro, suena un poco difícil de conseguir, una es que no se le dé a los niños, o a los jóvenes, un smartphone antes de que entren al high school, o la preparatoria, una de esas cosas, que no estén expuestos a ninguna red social antes de la edad de los 16 años, que las escuelas deberían completamente prohibir los teléfonos, y que se les dé más independencia y más libertad de juego, en general, ¿no? Uy, pero qué tan realista es esto, ¿no? Esa es la cosa, no es realista. Lo que platicábamos en la semana es que, bueno, ahorita los celulares están siendo el reto, como en su momento lo fue la televisión, ¿no? O sea, los papás siempre van a estar en una batalla constante con los niños, midiéndoles el tiempo, pero, pues, digo, yo no tengo niños, pero me es fácil darme cuenta en que no es una tarea nada fácil, ¿no? Entonces, me gusta de lo que estuve leyendo de la investigación de tu laboratorio, Lucía, me gusta el enfoque que tienen, porque me parece que asumen la realidad de que las redes sociales ahí están, va a ser imposible eliminarlas, y hay que saber más bien cómo tratarlas. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema, Lucía? Sí, bueno, varios puntos importantes. El primero es que, justo como tú dices, esta palabra batalla, le hemos puesto una presión tal a los papás que no se vale, no es justa poner a los papás y mamás y cuidadores en roles de policía, de monitoreo, de intrusión, cuando realmente las... Y eso lo hacen mucho las compañías de redes sociales que le echan toda la responsabilidad a papás, mamás y cuidadores que ya están cargando con un montón de cosas. Entonces, sí creo que necesitamos soluciones más sistémicas, y ahí es donde están estas propuestas de bloquear celulares en escuelas y demás. Es muy complicado prohibir el uso de estas redes sociales si a nuestros niños, niñas y adolescentes no les damos otras oportunidades igualmente enriquecedoras, ¿no? Y lo pienso mucho en contextos como donde yo he trabajado mucho, la Ciudad de México, Lima, ciudades donde después de la escuela la única forma en la que adolescentes se conecten con sus amigos es jugando videojuegos o es en línea porque hay muchísimo tráfico, no es muy seguro, no tenemos espacios donde adolescentes puedan estar conviviendo con otras personas. Creo que Seattle es un gran ejemplo de una ciudad donde, mal que bien, hay espacios de recreación para jóvenes, se pueden mover por la ciudad de forma independiente y autónoma, un niño o niña, un chico o chico de 16, 17 años puede estar con sus amigos, esa no es la realidad en muchos países, en muchos países de América Latina, entonces, perfecto, yo le corto los videojuegos a las redes sociales, sí, si lo puedo meter a clases de yoga, música, si están haciendo robots, si están escalando, si están haciendo hike, perfecto, ¿no? Hay otras oportunidades en las que ahora se pueden relacionar con amigos y amigas que sabemos que es importantísimo, pero si no les damos esas oportunidades, pues, quitarle los videojuegos, redes sociales, ¿qué les estamos dando, no? Y también, como dicen ustedes, el mundo en línea tiene cosas muy, muy enriquecedoras, se puede aprender un montón, sabemos, con este tema del coreano, sabemos de un montón de adolescentes que aprenden coreano solitas porque les gusta muchísimo BTS y ahí están un montón de horas practicando, tenemos el caso, por ejemplo, el que a mí más me gusta es Greta Thunberg, ¿no? Esta activista adolescente, ella empezó su activismo usando las redes sociales para concientizarnos sobre el calentamiento global, entonces, sí, creo que hay formas muy positivas de usar las redes sociales, los videojuegos, y hay formas, pues, muy negativas, como, y ahí es donde, más que como papás estar monitoreando como policía, a ver qué estás haciendo, ahí es donde recomendamos realmente otra aproximación, ¿no? Esta, lo que les decía la ciudadanía digital, ¿no? Hay que, pues, tener muchas pláticas, hay que hacerlo en las escuelas, hacerlo en la casa, hay que nosotros ser modelos a seguir de cómo relacionarnos con las redes sociales, ¿no? Hay un montón de cosas que les tenemos que enseñar antes de lanzarlos al mundo de las redes sociales para que les saquen el mayor provecho. Sí. También un artículo que también leímos hace unas semanas de una publicación local, se llama My Neighborhood News, son unos periódicos digitales que salen, y uno de los reporteros allí, Nick Engie, entrevistó justamente a una de tus estudiantes, a Daniela, la candidata, doctora Daniela Muñoz López, y me gustó lo que ella, como ella presentó esto, dijo, hagan de cuenta que hay un menú y de manera muy gráfica, hamburguesa, papas fritas, un montón de cosas, o un menú que tenga todos los ingredientes para nutrirse bien, ¿cuál de los dos va a escoger? Entonces, eso lo comparó y lo puso como un paralelo a la hora de la calidad de las redes sociales que está viendo. Explica un poquito ese concepto porque yo pienso que eso puede ayudar un poco a visualizar a los padres qué es mejor para sus hijos. Qué pueden hacer. Exacto, ¿no? Y justo, qué bueno que mencionan el trabajo de Daniela Muñoz López, ella es una alumna latina de Salinas, no, perdón, de Fresno, California, que ahora está haciendo su doctorado con nosotros aquí en Seattle, su familia es de origen mexicano también y, bueno, justo el tema que estamos trabajando es cómo ir a la comunidad para poder fomentar este mejor uso de las redes sociales y justo es esta idea del balance, ¿no? Todo, ni mucho, ni poco, todo con moderación. No enfocarnos tanto en la cantidad. Los papás y mamás siempre me preguntan cuántas horas puede usar mi hija, los videojuegos o las redes sociales. Dos horas no son lo mismo si usaste una de esas horas para hablar con tus abuelitos que están en México. Esa hora es muy valiosa, es muy productiva versus una hora de estar tirada en el sillón viendo Instagram nada más viendo productos y productos de belleza, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho, mucho énfasis en la calidad de lo que se está haciendo. Recomendamos mucho que sea un uso balanceado, como mencionabas, Jaime, que sea un uso activo en vez de consumir pasivamente todo este tipo de cosas, que sea un uso concentrado, ¿no? porque también tenemos y yo también lo hago este multipantallas, ¿no? Donde estamos medio viendo la serie de Netflix, medio viendo nuestro celular, medio hablando con la persona que está acá y en el caso de adolescentes, medio haciendo la tarea, ¿no? Entonces, perfecto. Creo que la palabra clave ahí es un uso balanceado. O sea, se nos acabó el tiempo, le agradecemos muchísimo y bueno, pues ojalá que después podamos hablar un poquito más. Nos quedamos con ganas de platicar más de este tema, pero bueno, esperamos poderlos más adelante. Nos vemos en redes sociales, en el website sehablamedia.com, en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Life Center Northwest está comprometida a salvar y sanar vidas facilitando el regalo de la donación de órganos y tejidos. Visita lcnw.org Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Iván Rizo, oficial de préstamos hipotecarios. Nosotros hacemos posible la compra de su casa. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.